Buen día chicos, bueno a continuación voy a explicar los temas que vamos a ver para la segunda evidencia. Entonces retomando un poco, nosotros habíamos hablado algo en relación a nuestros queridos electrones, espero que lo recordemos muy bien. Entonces los electrones son los que van a permitir corrientes eléctricas, ya saben ustedes que los mejores conductores eléctricos van a ser los metales. Entonces nosotros para esta evidencia vamos a abordar un poco lo que es la corriente eléctrica, los campos electromagnéticos y las formas de conducción. Nosotros ya vimos cuáles son los buenos conductores, pero no hemos visto cómo es que se da ese movimiento, qué es lo que permite que se dé esta forma de movilidad entre los electrones. ¿Listo? Entonces nosotros, ¿qué vamos a ver inicialmente ya teniendo en cuenta lo que habíamos manejado? Entonces recuerden primero la estructura básica del electrón dentro del átomo, cómo está funcionando, y luego vamos a ver que la corriente eléctrica, ¿cierto? Es esa corriente o ese flujo, ¿cierto? Ese movimiento de electrones que se están dando dentro de un conductor, como puede ser un metal. Entonces es la cantidad de electrones que está pasando de un lado a otro, ¿listo? Entonces si yo miro este gráfico y puedo ver cómo es esa corriente eléctrica, entonces ¿qué me está indicando la corriente eléctrica? El número de electrones que se puedan dirigir de un lado a otro, ¿no? Eso me va a dar unas... Vamos a tener, como ya sabemos, una carga por un lado positiva y otra negativa. Entonces, los metales van a permitir que se forme una nube de electrones. Esa nube de electrones es la que va a generar esa carga eléctrica, esa corriente eléctrica más bien. ¿Listo? Entonces toca ver en algunos instalaciones eléctricas o en algunos equipos, cómo es que la electricidad puede permitir, ¿cierto? O el funcionamiento de muchas cosas. Para nosotros actualmente va a ser casi que necesaria, ¿no? Partiendo, pues, de que en este momento, incluso viendo este video, necesitamos fuertemente esta red eléctrica para que pueda funcionar adecuadamente, ¿cierto? Las formas de tecnología que tenemos, los diferentes mecanismos tecnológicos que tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver, ¿cierto? Que este conocimiento de los electrones es el que nos va a permitir, y bueno, la conducción eléctrica es el que nos va a permitir tener todas las comodidades en términos de esta tecnología electrónica y digital, nos lo va a permitir a partir de los estudios de la eléctrica o electrónica que tenemos ahí, ¿no? Bien. Entonces, siguiendo con esto, la corriente eléctrica lo que va a hacer es, estos puntos, estos círculos que vemos acá, ordenados, van a ser nuestros queridos átomos. ¿Listo? Y esos átomos, lo que van a permitir es un flujo de electrones, como ustedes pueden ver acá, alrededor de estos metales, ¿cierto? Los metales, recuerden que casi todos, a excepción del mercurio a temperatura ambiente normal, están en estado sólido, ¿cierto? El mercurio es el único que está en estado líquido. Y estos metales, las pilas, las baterías, etcétera, vamos a tener que están conformados por metales. Entonces, ellos van a permitir que se dé acá, como dice acá, una circulación de estos electrones por el metal. Entonces, se va a producir de una carga negativa a una positiva. ¿Por qué de una negativa a una positiva? Pues porque los electrones, ¿cierto? Que están con una parte metálica cargada negativamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen muchos electrones. Lo que van a hacer es intentar equilibrar esta carga positiva. Es decir, le van a dar carga negativa a la carga positiva. Entonces, los electrones van a viajar. En ese viaje, se produce la corriente eléctrica. En ese viaje es cuando empiezan a moverse los electrones y en ese gran movimiento es cuando nosotros podemos cargar el celular, prender nuestro computador, prender el televisor, prender nuestro PlayStation, Wii, Xbox, lo que ustedes quieran, que funcione con electricidad gracias a la corriente eléctrica. Bueno, vamos a tener momentos donde haya una mayor y una menor carga eléctrica, dependiendo de, pues, el tipo de metal y la intensidad de electrones que estén dentro de ese metal. ¿Listo? Eso va a ser muy importante para tener en cuenta. Bueno. Pero también hay otras formas de, digamos que de generar una conducción eléctrica, ¿no? Para que haya una conducción eléctrica, nosotros debemos reconocer que debe existir algo que pueda ser un conductor. Pero cuando estamos hablando de medio líquido, ¿cierto? Acá dice un líquido que se quiere probar. Si nosotros queremos ver si un fluido o un líquido es un buen conductor, ¿cierto? Tenemos que saber que debe tener algo que se llaman electrolitos. Los electrolitos, ¿cierto? Van a ser unas sustancias, unos compuestos iónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen unas cargas positivas y negativas. ¿Como cuáles? Entonces, el mejor electrolito, o bueno, el más conocido por todos nosotros es la sal de cocina. Así es. La sal de cocina es un gran electrolito. Entonces, podemos tener acá agua y le podemos aplicar sal de cocina, ¿cierto? Fórmula de la sal de cocina. Cloruro de sodio, Na, ¿cierto? Esto es sodio. Y cloro, NaCl. Esto es la sal de cocina. Nombre, cloruro de sodio. ¿Listo? La sal de cocina. Entonces, nosotros la mezclamos acá con el H2O, con agua. Y esa mezcla nos va a permitir, ¿cierto? Que el medio acuoso se vuelva un gran conductor de energía. ¿Por qué? Bueno, principalmente por el sodio, que es un metal. Cuando se disuelve la sal en el agua, ¿cierto? Este sodio también queda libre. Y recuerden que los metales son muy buenos conductores. Entonces, va a permitir que estos electrodos, o estas barras eléctricas que tenemos acá, empiecen a compartirse, electrones entre sí. Y entonces se va a cargar, ¿sí? Nosotros también hablamos un poco de la energía eléctrica que hay dentro de cada uno de estos, de la materia en general, ¿no? El vaso con agua tiene energía interna. Si nosotros la agitamos, si nosotros la calentamos, va a aumentar. Lo mismo pasa con la electricidad. Entonces, acá nosotros tenemos una fuente de energía, ¿cierto? Que transmite la electricidad de acá. Pero si tenemos agua pura, no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque el agua pura no es buen conductor. Pero, si yo le agrego sal, o cualquier otro tipo de sales, vamos a tener inmediatamente que se va a volver un excelente conductor eléctrico. ¿Listo? Eso a tener en cuenta, amigos míos. Bueno. Acá tenemos el funcionamiento también de nuestra pila, por ejemplo. Si nosotros queremos ver el funcionamiento de una pila alrededor de un bombillo, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver que el bombillo también va a tener unos polos y gran cantidad de estos electrones, por eso vemos acá, en la parte negativa, gran cantidad de electrones, van a salir a pasar por un conductor. El conductor está en toda esa línea negra también para que llegue acá hasta el bombillo y pase esa electricidad y la acumule en esta parte central del bombillo haciendo que se produzca luz. A partir de la electricidad. ¿Sí? Entonces, transforma, reprime, suprime tanto esos rayos en el centro del bombillo que esa presión hace que se vuelvan rayos de luz. Y así es como funcionan nuestros bombillos. Entonces, miren lo importante. No solo con eso, ¿no? Sino también nos permite ver el funcionamiento de... O bueno, que funciona, no verlo, pero sí nos permite reconocer cómo es que, o saber cómo es que funcionan nuestros equipos eléctricos a partir de unas cargas positivas y negativas específicas. Ahora, después veremos cómo es que se organizan estas corrientes eléctricas específicamente. ¿Listo? Y por último, vamos a tener, ¿cierto? Los campos. Un campo electromagnético, ¿cierto? Que es una fuerza de repulsión. Recuerden que el campo electromagnético es un campo que se deforma también a través de corrientes eléctricas, pero que repele, rechaza, como los imanes. Tenemos un campo eléctrico que es un campo electrificado, ¿cierto? Alrededor de este. Y podemos ver acá las dos extensiones. Cómo las ondas se van reproduciendo de diferente en el campo electromagnético a partir de cada una de las antenas que tiene, ¿cierto? Pero estas toman forma ondulada en el campo electromagnético. Más bien en el campo eléctrico, ¿cierto? Se entrecruzan estas ondas, ¿cierto? Entre ellas y salen mucho más alargadas. ¿Listo? Eso va a ser muy importante porque va a permitir ver cómo es que, por ejemplo, en momentos de tormenta, en momentos de lluvias o una persona que se acerque a este tipo de antenas, pues puede sufrir cierto tipo de problemas. Por eso es que no se puede. Si no lo veamos, está ahí. Está ahí las cargas. Bueno, esto es un abrebocas, chiquillos, de lo que nosotros vamos a ver para esta segunda evidencia y ya manejarnos algunos conceptos, entonces va a ser muy fácil para nosotros. ¿Listo? Gracias. Nos vemos en clase. Gracias. 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 Gracias.